¡Gracias! ¡Gracias! Y al término de la clínica de Michael Phelps estará justo atrás de él, Paola Espinosa y todo el equipo de clavados de México. La campeona mundial estará dando una exhibición justo atrás de la piscina, ahí en lo que es esta poza creada especialmente para esta exhibición. ¡Gracias! 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 Pues estoy muy contenta de poder aquí acompañarnos. Por supuesto que ha sido un evento muy bonito. Creo que algo muy especial en poder estar con diferentes atletas, sobre todo deportistas de nuestro país. También deportistas internacionales que nos acompañan. Creo que es muy emocionante ver a todos los deportes reunidos, ¿no? En donde vemos cómo pueden seguir adelante en los deportistas que se alcanzan a la defensa, al momento de desecharse de tránsito. Un saludo a la defensa de tránsito, a la defensa, al momento de desecharse de tránsito, a la defensa de tránsito, a la defensa de tránsito. por la ayuda de Tarcón y la Comunicación del Fuego, para juntar, en este caso, a todos y a todas las mujeres. Es que me toca que se lleve a cabo aquí en la Ciudad de México y que la gente tenga la posibilidad de disfrutar esta clase de métodos, de todos los deportes, lo que les guste y, pues, la verdad, es un buen honor. California Norte, decirles que para nosotros es una gran oportunidad y un gran honor haber podido compartir cancha hoy con el equipo de un trabajo olímpico y mundial, como es Alfauster Rogers, y haber podido estar ahí de todo el mundo, aunque sea en un partido de exhibición, pero es muy importante. Así que estamos de materias largas y agradecer a todo el colectivo de este organizador, al gobierno federal y, por supuesto, a la Comisión Nacional del Deporte nos hayan organizado todo esto y cuando lo estamos disfrutando. Gracias a todos ustedes. Yo he venido y, pues, bueno, considero que es una buena oportunidad para, principalmente, agradecer a la gente que se dio cita a este evento. Estamos muy contentos con la participación y ojalá que se haya gustado tanto a ustedes como a nosotros. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Pues yo, la verdad, me la pasé muy bien. Creo que lo disfruté mucho, nos divertimos mucho, es todo. Y yo creo que el hacer deportes, que no son nuestros fuertes, fue muy divertido. Convivimos muy bien, nos la pasamos muy bien. Muchas cosas que nosotros, como deportistas, no hacemos cada día. Eso creo que fue muy bueno para nosotros experimentarlo. Y, bueno, también conocernos un poquito más. Somos el equipo mexicano que damos la cara por México en muchas competencias mundiales e internacionales. Así que, pues, convivimos muy bien, nos la pasamos muy bien y, pues, me tapo a estar en el equipo ganador. It's an honor to be out here. Quiero decirles que es un honor para mí estar aquí. All right. You know, being able to be here in Mexico City for such an amazing event. Tener la opción de estar en México para un evento tan divertido. You know, being able to be a part of the Vices, I know, with all these great athletes. Estar aquí con todos tus grandes atletas. Um, being able to sort of go out and compete in other events that we all don't normally compete in. Tener la opción de competir en otros eventos que nosotros no conocemos o no hacemos. Be able to sort of have, like, a friendly rivalry competition type thing. Uh, it was pretty fun. I had an awesome, amazing time today. Y tener una especie de competencia amistosa, una rivalidad que fue muy divertida, muy increíble para mí. And thank you for letting me be a part of this. Y gracias. No se puede hacer menos a pesar de todas las críticas que se han hecho. Pues tener una reforma es algo único. Yo creo que el hecho de poder tener esta fiesta en la avenida más importante del país, en una avenida que tiene mucha historia y es parte de la historia también de esta ciudad y de México. Para mí, el hecho de correr a los pies de la gente de la independencia, eso es muy emotivo y lo manifiesto con la misma actividad con la que en algún día corrí en CEU. Con la misma actividad que se puede percibir en cualquier escenario de esta gran ciudad. Lo mismo podríamos decir del Monumento a la Revolución, lo mismo podría decir del Zócalo y de muchos otros lugares que son emblemáticos de la ciudad y que son puntos claves dentro de la historia de México.